El líder Jatama Brooklyn Rivera afirma que la autonomía en la costa caribe no se está aplicando y afirma que las afectaciones van más allá, que no se les permite elegir a las propias autoridades locales. En la práctica esa autonomía está secuestrada. De forma tal, si usted va a visitar ahí la sede de las instituciones autonómicas, consejos, gobiernos, está totalmente infuncional. No para trabajar con las comunidades, no para servir a la población, no para buscar soluciones a los problemas. Las comunidades por tradición han venido eligiendo sus autoridades, no a través de partidos, sino a través de asambleas. Directamente las familias se juntan en asambleas y eligen sus autoridades, libremente, sin interferencia de gobiernos, de partidos. También a nivel territorial hace igual, todas las comunidades del territorio se juntan y eligen sus autoridades. Pero ahora ya no permiten eso. La policía asedia, la estructura de este consejo regional llega a imponer y no permiten que eligen. Y si la comunidad eligen solo, no lo certifican, no lo reconocen. Otra problemática que persiste es la situación de los colonos. Esperando a la vista de todas las autoridades, de la policía, del ejército, atacan, secuestran, violan a las mujeres y venden las tierras y hacen todas unas actividades de destrucción del medio ambiente y no pasa nada. Las autoridades están permitiendo que eso suceda. Entonces, ¿qué hay? Hay crisis constante. La gente no puede dormir bien porque ahí tiene que hacer vigilancia comunitaria. Noticias 12, Darlene Tellez.